Buenos días y gracias por acudir a la convocatoria para darles cuenta de la evolución de las listas de espera quirúrgica, como hacemos al finalizar todos los trimestres, con los datos correspondientes, en este caso, al cierre del año, a 31 de diciembre de 2017. En esa fecha se mantenían en espera de una intervención quirúrgica 24.495 personas en Castilla y León. Esto supone que, en el último año, los hospitales de Castilla y León han conseguido reducir el número de pacientes que están en espera de una intervención en 3.715. Se supone un 13,1% de pacientes menos en lista de espera y, lo que es igual de importante, en mi opinión, la demora media para las intervenciones se ha reducido en 29 días, es decir, un 27%. De manera que, como les decía, se conforman en ese momento con 24.495 pacientes y una demora media de 78 días. En general, todos los hospitales han mejorado a lo largo de este año de una manera más o menos significativa. Hay algunas excepciones que corresponden a los hospitales que ya tenían muy buenos datos, de manera significativa, el hospital de Palencia, que presenta los mejores datos autonómicos y, probablemente, los mejores datos nacionales. Y, por lo tanto, es muy difícil que incorporen mejoras sustanciales. Pero, con la excepción del hospital de Palencia y de Segovia, todos los hospitales han disminuido el número de pacientes, algunos de manera muy significativa. Y me gustaría poner como ejemplo al hospital del Bierzo, que ha reducido en un 31% el número de pacientes en espera. O el hospital clínico de Valladolid, en un 30%, el hospital de Aranda, en un 22%, o el hospital de Ávila, en un 21%. Cifras importantes que también tienen reflejo en la reducción de la demora media. Es significativa la reducción de nuevo en el hospital del Bierzo. Hay que agradecer el esfuerzo que el conjunto del hospital ha hecho, porque, en términos de demora media, esta se ha reducido en un 61%. Saben ustedes que hace un año y medio la situación del hospital del Bierzo, por diversas razones, era en términos cuantitativos y de demora muy importante, pero se está reconduciendo de una manera especialmente significativa. Como os decía, el número de pacientes se ha reducido en un 31% y la demora media en un 61% en este último año. El clínico de Valladolid ha reducido la demora en un 29%, el hospital de Medina en un 28%, el de Salamanca, que presenta cifras importantes de número de pacientes, ha conseguido, no obstante, reducir la demora media en un 23%. De manera que el resultado final es que 11 de los 14 hospitales tienen ya una demora media inferior a 70 días. Esto creo que es un indicador y una tendencia y una evolución con carácter general muy positiva. Y lo que es más importante, yo lo quiero reiterar de nuevo, es que a lo largo del último año todos los pacientes calificados como prioridad 1 han sido intervenidos antes de transcurrir 30 días. Esto es, insisto, especialmente importante porque esa prioridad que desde el punto de vista clínico y de la gravedad asignamos supone que tengamos algunas dificultades o que la reducción de la demora media se realice con mayor lentitud. Si nosotros atendiéramos a los pacientes en función de su entrada en la lista de espera, por un criterio temporal, meramente, intervenir antes al más antiguo, conseguiríamos reducir sensiblemente la demora media, pero hemos preferido, creemos que debe ser así, atender con prioridad los casos de mayor gravedad, como es lógico, aunque nos cueste un poco más reducir la demora media, que a pesar de eso se ha reducido de una manera importante en este año en un 27%. En lo que respecta al funcionamiento de los hospitales y de las áreas quirúrgicas, los datos se han mantenido razonablemente bien. De hecho, a lo largo de todo el año se han mantenido los 170 quirófanos que funcionan diariamente. Al finalizar el año, a lo largo del año se han añadido cuatro quirófanos nuevos en el Hospital Clínico de Valladolid y dos nuevos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria en el Hospital del Bierzo. Han mejorado también los datos de estancia preoperatoria, un indicador muy sensible desde el punto de vista de la gestión, es decir, los días de estancia que utilizan los pacientes antes de ser intervenidos. Hemos pasado de 1,18 días a un día en 2017, parece una reducción pequeña, pero en términos globales lo que hemos hecho es reducir las estancias inadecuadas, porque la mayor parte de los pacientes no requieren ingreso antes el día anterior o los días anteriores a ser intervenidos. Las suspensiones quirúrgicas también se han reducido discretamente hasta un 3,3%. Se mantienen con carácter general las causas de estas suspensiones, en una parte por causas atribuibles a la organización, en otra causas atribuibles a los pacientes. Todavía hay un número no pequeño de intervenciones que se suspenden por ausencia de los pacientes cuando son citados, pero globalmente el conjunto de razones que explican las suspensiones quirúrgicas, como digo, también se ha reducido hasta un 3,3% de las programadas. Y se ha mantenido el tiempo de utilización de material de los quirófanos en un 76%. Esto supone que a lo largo de una jornada, en sesión de mañana, entre las 8 y las 3 y media de la tarde, el tiempo material de la intervención quirúrgica es un 76% de eso, y el resto son tiempos de habilitación del quirófano, de desinfección, de cambio de pacientes, etc. Se ha mantenido en una cifra que es razonable, como les digo, de un 76%. De manera que son datos que entendemos muy positivos, con reducción del 13% del número de pacientes, del 27% de la demora media, que mantienen una tendencia positiva desde que iniciamos el plan de reducción de las demoras, el denominado plan Pericles. Durante este tiempo, el plan Pericles comenzó a aplicarse en abril del año 2016, hace 20 meses, hemos reducido el número de pacientes en lista de espera en 8.771, un 26%, y la demora media en siete días, es decir, un 8%. Esta diferencia importante entre el porcentaje de reducción de pacientes y de demora se explica por las razones que antes les señalaba, porque priorizamos los casos graves, que en la medida que a la hora de calcular la demora media se calcula con el mismo peso, un caso grave que se interviene antes de 30 días y un caso leve que se interviene al cabo de dos meses y medio, como computan, tienen el mismo peso a la hora de calcular la demora media, al priorizar los casos más graves, la demora media se reduce menos que el número de pacientes. Los objetivos de Pericles para el año 2017 eran alcanzar, o estar en una cifra en el entorno de los 25.500 pacientes, hemos conseguido 24.495, prácticamente algo más de 1.000 pacientes menos, más menos en lista, perdón, de los que teníamos previsto, hemos superado este objetivo y en términos de demora media nos hemos acercado a los 71 días que teníamos como objetivo, aunque la demora media ha sido de 78. El objetivo final del plan Pericles, como conocen, para finales del año 2019, es lograr una demora media de 65 días, un objetivo que está ya cercano o alcanzado en 10 de los 14 hospitales de la red de SACIL. De manera que la tendencia de las medidas que hemos adoptado es positiva, tanto la interanual, que es la que debemos comparar más razonablemente, como la del conjunto del plan Pericles y nos sitúa en una senda razonable para conseguir los objetivos e incluso, en algunos aspectos, para superarles en alguna medida. Les ofrecemos en la nota de prensa también algunos datos comparativos acerca de la situación de las esperas quirúrgicas en el Sistema Nacional de Salud Español. Son datos que corresponden a junio de 2017. El Ministerio de Sanidad agrega los datos con un poco más de retraso y en estos datos se constata una posición relativamente favorable respecto a la situación en el conjunto de las comunidades autónomas. Estos últimos datos nos señalan que la tasa, el número de pacientes en espera, expresado como tasa por mil habitantes, es en Castilla y León un 18% inferior a la media del Sistema Nacional de Salud. Nuestra comunidad es la cuarta con menos número de pacientes, en términos de tasa, en espera para una intervención quirúrgica. Y yo creo que esto, cuando se plantean algunos debates sobre la situación de las esperas quirúrgicas en Castilla y León, pues es algo que hay que poner también de manifiesto en ese sentido. Somos la cuarta comunidad con menor número de pacientes, o tasa por mil habitantes, de las 17 comunidades autónomas españolas. La demora media de Castilla y León en junio de 2017 era de 80 días y era un 23% inferior a la media de las comunidades autónomas españolas, que en algún momento en junio era de 104 días. Por lo tanto, estamos más cerca de las comunidades con mejores resultados, que son Madrid, País Vasco, que tenían una demora media de 48 días, o de Asturias, que tenía 59. Estamos más cerca de estas comunidades que de las comunidades con peores indicadores. Canarias tenía 179 días, de demora media Castilla y Alemancha, 177 o Cataluña con 149. Y el tercer indicador que ofrecen estos datos del ministerio también es más positivo en nuestra comunidad. El porcentaje de pacientes que esperan más de 180 días es del 9% en Castilla y León, un 36% menos que la media nacional. De manera que 2017 ha sido un año de importante reducción de las esperas quirúrgicas, 3.715 pacientes menos, 29 días menos de demora media, con un esfuerzo muy importante de los hospitales que partían de datos más abultados en términos de demoras y con un funcionamiento de las áreas quirúrgicas que, en general, yo creo que hay que valorar positivamente y agradecer ese esfuerzo de los profesionales en la reducción de las demoras, en el incremento de actividad y, en definitiva, en que hoy podamos ofrecer mejores resultados en las demoras quirúrgicas. Gracias por ver el video.